Si hubieran seguido el proyecto propuesto por el anterior equipo de gobierno, en estos momentos sería una obra que ya estaría ejecutada, adjudicada por el puesto y ejecutada. En estos momentos acumulamos un nuevo retraso y sobre todo la incertidumbre de una obra que en su época de oposición era absolutamente prioritaria y que ahora acumula retraso tras retraso.